de estar contigo. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Nada, hombre, nada, nada. Y si nos conocemos más, como decías, que al final... Hemos visto poco nosotros, yo creo. Muy poco. Alguna vez de fiesta. ¿A ti te he visto algún evento? Primera vez. Nosotros primera vez. Hemos hablado por las gafas la otra vez. Las gafas nos están uniendo. Es que me las robaban las gafas, todo el mundo. Es verdad. Me encantan, me encantan, me encantan. Yo, yo... De fiesta cada día, sí, sí, sí. Ahora os tenemos que mandar dos de cada... Por favor. Dos de cada. Bueno, contarme, chicos, ¿qué hacéis vosotros con vuestra vida? ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo surge todo eso? Yo sé que sois de Barcelona. Sí. ¿Sabéis aquí...? Yo soy de un pueblo cerca de Barcelona, pero sí. Ahora vivo en Barcelona. Las Mellas y el Vallés. Va, 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 va. Pueblito, pueblito. Sí, pero bueno, ahora vivo en Barcelona por el tema del trabajo y tal. ¿Os conocéis hace mucho vosotros? Cinco años, seis años, ¿no? Sí, cinco o seis años. ¿Qué edad tenéis, si lo puedo preguntar? Veinticuatro. Veintitrés aún. Veintitrés aún. Veintitrés aún, mi cumple es el quince de abril. ¿Tu cumple es el quince de abril ahora? Sí, quince de abril. Un aries como yo. Sí, fuego, mucho fuego. Es que somos gente muy guay, los aries. Sí. Pues nada, él y yo nos conocimos cuando yo fui a la universidad a Barcelona. ¿Tú qué estudiaste? ADE. Yo también, los dos. ¿Derecho y ADE? No, 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 no. Ah, vale, 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 vale. Bueno, yo iba a la uni, lo de estudiar tampoco era lo mío. ¿Qué ibas? Estabas, te habían puesto, tenías que hacer una carrera y punto. No, a mí me preguntaban que he estudiado y digo que... La vida. Yo fui a la uni, pero de estudiar poco. Ya. No se me daba muy bien. No os educáis, no os dedicáis para nada a eso. Bueno, me imagino que ahora al montar la marca de algo habrá servido, ¿no? Hombre, sí, sí. Siempre habíamos sido muy emprendedores, los dos habíamos sido muy emprendedores siempre y al final encontramos algo que decíamos, hostia, queremos hacer algo que sea guay y decimos, guau, es que queremos las joyas que nosotros no encontramos, es que no sabemos dónde comprarlas, pues coño, pues vamos a hacerlo nosotros, porque ya tenemos nuestra audiencia, tenemos nuestras cosas, nuestros contactos, todo y sabemos lo que queremos. ¿Cuándo surgió hace dos años? Año y medio. Año y medio, año y ocho meses o algo así. Vale, vale, vale. Porque vosotros antes no erais diseñadores, no os habíais planteado esto. Para nada, para nada, ni joyeros ni nada. Pero durante un año y medio hemos sido joyeros, diseñadores... Todo, todo. Bueno, ¿qué tengo que explicar? O sea, que al final cuando lo montas tú, acabas haciendo todo, respondes los mails, lo haces todo. Y además si lo haces tú, cuando tienes una cosa que es tan tuya, que es como tu hijo, que es tu energía, tu dinero, tu inversión, tal, todo, no quieres que te meta la mano a nadie para no cagar. O sea, eso es lo más difícil, yo creo. Saber dónde están los límites también, porque... Porque vosotros antes de todo esto, empezar con las joyas... Nos dedicamos a redes sociales y yo seguía en la uni, en la Universidad de Barcelona también, haciendo ADE como Joan. Pero cuando empezamos con esto ya, la cabeza se te va solo hacia allí, es que no... Empiezas a leer una página del libro y a la tercera línea estás diciendo, tengo que hacer no sé cuántas cosas. Tengo que hacer lo de las joyas. O sea, fue un momento que estábamos en... que íbamos a hacer un viaje a Coachella. Bueno, Coachella, y hacíamos una ruta desde Las Vegas hasta Palm Springs. Una autocaravana, y después nos dijimos, wow, molaría mucho, pues llevarnos unas joyas y comprarlas. Porque a vosotros la moda os ha gustado siempre, ¿no? Sí. O sea, nos gusta un poco. No como a ti, no como a ti, pero... Pero no, pero... A nuestra manera, a nuestra manera bastante. Yo creo que sí, yo creo que vosotros le ponéis... Un poco de salsa. Un poco de salsa, hay que ser muy inspiradores. Nos ponemos un poco en el papel. Y es muy guay, es muy guay que haya tanta gente que os siga y que vea que los chicos pueden ser modernos, ¿sabes? Claro, claro. O sea, hoy en día, ¿sabes? Al final, este y yo compramos, lo bueno es que de todo esto que dices, todos los pantalones que hemos visto ahora aquí, tú y yo, o sea, todo esto es exactamente como nos vestiríamos nosotros. La verdad es que... Es un pantalón. En hombre, es muy difícil encontrar marcas que hagan esto. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Compramos mujer, la mitad de las veces... Oye, cómo me alegra eso. Pantalones sobre todo. Pantalones sobre todo. Yo también empecé comprando pantalones. Todo pantalón de mujer. Sí. Largos, acampanados, diferentes formas. Todo no, pero sí que para el típico pantalón, ¿qué quieres? Quieres un campana, ¿no? ¿Hay un campana en ningún lado? No hay, no hay. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Eso ahí... Pues me hace ilusión saber eso porque yo empecé la marca precisamente por eso, porque no hay ropa para tíos. Que sea un poco interesante. Tengo un poco más. A ver, yo me he pasado... Has ido al cuento y has ido. Yo me he pasado, pero hay cosas que es verdad que... Sí, sí, sí. Se empieza por ahí. Que podíais estar muy guapos con ellos, muy identificados. Os tengo que mandar. Seguro, seguro. Sería un placer. Os haréis que vestir, ¿no? A mí me encanta. Es muy inspirador cómo os vestís. Y... Hoy vamos un poco más normal. Sí. A ver, porque es sábado... Ayer llegamos a Madrid. Nos tiene que perdonar, pero bueno. Llegamos a Semana Durilla. Todo el mundo tiene viernes. Todo el mundo celebra el viernes de la misma manera. Nosotros. Todos. Un poquito más. Puedo contármelo en... Como es un poco vuestro público de las joyas y en esto que esto me lo estaba contando antes, me parece muy interesante. Esa parte empresarial que habéis puesto desde un principio. Desde un principio que yo, por ejemplo, no tenía ni zorra idea. Yo me he entendido quiénes son los clientes que tengo. Ahora en la pandemia se nos ha hecho parar y un poco tener tiempo para observar y ver de quién coño vive, ¿sabes? Quién compra tu marca, quién son, tal y cual. Vosotros empezáis... Claro. La idea surge antes de... Tenemos este público. No. Tener algo para ellos o... Yo creo que nace... Bueno, creo. Afirmo que nace de nuestra necesidad de no saber dónde comprar nuestras propias joyas. Eso. Porque a vosotros os ha gustado siempre llevar... Sí. Que no encontrábamos. No encontrábamos una marca que nos representara y que vendiera las joyas que buscábamos. Y dijimos, pues lo hacemos nosotros, al menos ya para tenerlos nosotros. Claro, claro. Claro, claro. Era un poco esto. Sí, encontramos que decimos siempre que estaba un poco polarizado el mercado, que había todas las joyas así más femeninas, que son muy sutiles. Más curcilonas. Más curcilonas. Y después hay el heavy metal, la Harley Davidson con anillos así. Que nosotros... De verdad, de verdad. De plata como envejecida. Tampoco queríamos eso, ¿vale? Sí. Y entonces dijimos, guau, pues hacemos una cosa más unisex, más que sea... Porque la marca es solamente unisex. Totalmente, sí, sí. Vale, vale, vale. Las fotos de producto lo llevan chicos, chicas. Y todo el mundo, bueno, es lo mismo. O sea, que eso es muy guay. Oye, y contarme cuándo lanzasteis que todo el mundo se murió de envidia con esta historia del barco. ¿Qué pasa? Ah, este verano pasado. Esto es el verano pasado. Esto fue el verano pasado. Sí, sí, esto fue el primer año. Esto era antes de la pandemia, ¿no? No, esto es este verano. Ah, vale, 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 vale. Antes de la pandemia, pero allí es cuando todo el mundo vio que ya iba un poco más en serio. Va, 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 va. Y ahí al final queríamos agradecer a toda la gente que nos ha apoyado todo este tiempo. Sí. Con la gente que trabajamos. Con la pública y que nos ayuda. Claro, claro, claro. Ya que nadie lo va a hacer, pues vamos, lo hacemos nosotros. Y que al final es más guay que pagar para que hagan una promoción o algo, sino disfrutar con ellos, conocerlos. Absolutamente. Conocernos. ¿Os conocíais en persona con todos los influencers que fueron o...? Casi todo es porque al final son amigos o gente que hemos coincidido y es gente que, pues mira, que por suerte le gusta la marca y... Sí, 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 sí. Yo quiero algo, ¿eh? Pues hombre, lo de este verano... Esto no me tenéis que contar, hay planes, hay planes. Hay planes muy fuertes. Hay planes fuertes. Pero tralla dura, tralla dura. Es un poco confidencial, pero hay problema. ¿Y cómo lo podemos hacer ahora para disfrutar con todas estas restricciones? Pues hacer test al aire libre. Al aire libre y test a todo el mundo y lo que haga falta, pero bueno. Solo la realidad es el juego. 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 Hay que adaptando y hay que seguir haciendo cosas. Y acaba de hacer un desfile también con un equipo de treinta personas, veinte modelos, todo eso y... Claro, imagínate. A ver, que si se tiene que hacer, se hace, se buscan las medidas y ya está. Bastoncillo con la nariz y ya... Sí, que ya tengo la nariz ya, pero... Madre mía, he reventado. Sí, todo el día y... Pero bueno. Y oye, vosotros tenéis un taller. ¿Vosotros estáis en contacto con las joyas en el proceso creativo, tal? ¿Cómo es un poco nuestro proceso creativo? Todo nace desde una idea creativa que siempre queremos tener un concepto detrás de cada joya. Si empieza con una idea creativa, luego se lo trasladamos al diseñador en bocetos. Hacemos mil bocetos. Al principio lo hacíamos nosotros. Nosotros mismos hacíamos los dibujos. Por allá tenemos dos diseñadores. Claro, claro. Uno que luego lo pasa... Es igual que a mí con esto. Yo las gafas... Yo no sé si aquí tiene que haber un centímetro y medio o un centímetro con tres, ¿sabes? Sabes exactamente lo que quieres, pero plasmarlo... Bueno, al principio él y yo lo hacíamos todo. O sea, era... Poli, referencias... O sea, en plan... ¿Cómo podíamos...? Y cuando le llegabais al joyero, ¿qué os te...? Bueno, por muestro por aquí. Acabas de contar la gente que entienda un poco tu visión y que te la ponga mucho más fácil. Sí. Pero ahora ya tenemos a dos diseñadores, bueno, tres, que realmente entienden la marca y... Y ya está. Somos más rápidos. Mucho más rápidos. Luego... Sí que se hace el primer... Las primeras piezas tenemos un artesano con un pequeño taller que se hace todo a mano para darle, pues, todo el... El primer prototipo siempre es como artesanalmente. Sí, artesanalmente. Totalmente. Es exactamente como nos gustaría que fuera. Vale, vale, vale. El primer producto en metal ya es como nos gustaría hacerlo. Y luego ya sí que, lógicamente, tenemos una fábrica porque no podemos... No, 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 no. Porque el artesanal... Está ahí produciendo ya mucho. Está ahí... Funciona, ¿no? Sí. Este año hemos producido más de 70.000 piezas. Y este... Sí, sí, este año vamos a 100 y pico mil y todo. Ya, pero es muy diferente. Tú, saldo de costura, amigo. Está en la idea. O sea, no tiene nada que ver. No, 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 no. Pero nosotros no tiene nada que ver. Claro. Queremos vender 100.000, más o menos. Sí, 100.000, más o menos. Ah, pero... Un poco más. A ver si... Qué precios más o menos tiene... Es feo hablar de precios, pero ya que estamos hablando de todo... Un buen precio. 50 euros. Ah, bueno, está guay. Está muy bien, porque lo bueno es que te puedas... O sea, comprar varios. Sí. No que te comes una pulsera y te quedes seco. Porque lo guay es cómo lo lleváis. Todo lo que lleváis hoy es vuestro. Siempre. Sí, sí, siempre, ¿no? Es que... ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Hay una cosita de cuando, cuando yo os mandé... No, no, no. Alguna cosita y sí que si nos gusta mucho, pues nos lo ponemos. Porque si es muy especial, que es algo que sepa mucho de lo que nosotros haríamos, pues a lo mejor sí que... Nosotros somos un poco más atrevidos que la marca también, ¿sabes? ¿No entiendes? Vale. O sea... A veces nos tenemos que frenar. Sí, no, no, nos tenemos que frenar. Nos encantaría hacer cosas súper... Mucho más extravagantes, pero decimos, un poco más... Bueno. Pero qué bien, qué bien que tengáis tan claro lo que tenéis que hacer y lo que no. Porque yo al principio sí quería hacer todo. Sí, lo queremos hacer todo, ¿eh? Lo más extravagante. Claro. Ahora, después del tiempo es cuando ya me tengo que frenar y es más difícil... Es más difícil hacer menos que hacer más, ¿verdad? ¿No os parece...? O sea, saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer cuando lo quieres hacer todo, eso es dificilísimo. Sí. ¿Y cuándo lo tienes que hacer? Sí, sí, sí. Ahora empezamos a entender un poco a nuestro público, un poco cómo ha ido la marca hasta ahora, analizar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal para seguir avanzando. Claro. Ahora vamos a ver esto. Yo creo que... Vale más data. Sí, sí, sí. Y mola mucho poder entender quién viene, o sea, quién visita tu web. ¿Conocéis a los chicos? O sea, a las chicas que compran, como se etiquetan, los seguís, ¿les ponéis cara? Sí, sí, sí. No todo. O sea, no todo el mundo, pero ahora, por ejemplo, hemos hecho una... Hemos hecho una vending machine. Ajá. Que le hemos hecho una vending machine que vendemos todo de joyas dentro. Y la hemos puesto delante de la oficina. Y viene... Bueno, hicimos el otro día... No me jodas, pero físico... Físico, físico. Y la gente viene y compra las joyas detrás de la vending y vinieron a... Bueno, el día de la presentación había 200 personas haciendo cola para comprar la vending. Me estás jodiendo. Y están ahí delante y entonces ahí conocimos a todo el mundo mucho más cerca. Sí, sí. O sea, nos gusta hacer animaladas de estas, pues va un poco con nosotros. ¿Qué es lo más donde tenéis la oficina? Ah, en Gracia. En Barcelona. Ah. Carré Perill 43. Va, va, va. Caí del peligro. Carré Perill. O sea, ahí pasan cosas. Cuando entra primero a la oficina, saca la vending y el último al irse, la guarda. Es un ideón que te muere. Sí, sí, mola mucho. Y estamos ahí un poco... Y esta vending este año, este verano... Se va a mover esta vending. Se va a mover. Se va a mover. Se va a mover. La gente la va a encontrar en sitios un poco extraños. Solo va a haber una vending por todos lados. No. Ahora haremos un par más para multiplicar. Esto es lo van a copiar, ¿lo sabéis? Lo del vending. O sea, ¿por qué lo habéis visto ya? No, porque es difícil al final también replicarlo y hacer un tipo de producto que se venda bien dentro tampoco es tan fácil. Ya, ya. Pero si al final lo que decimos, si lo hacemos muy bien, que es lo que a nosotros nos gusta, o sea, quiero decir, le damos mucho bombo y todo, creo que al final la gente ya sabe que lo hemos hecho nosotros. Está claro. Hicimos una campaña de la vending en el desierto con Marc, con Nina. Sí. Estáis en medio del desierto y de repente hay un vending machine. Un poco Prada Marfa, pero con una vending y que va un abuelo a comprar, a la vending, va al Forest Gump. Es que parece la pera, sinceramente. Un chico vestido de Forest Gump corriendo. Un chico haciendo la interpretación de... Bueno, es un poco... ¿Cuánto habéis grabado esto? En Bárdenas. En Bárdenas. En Bárdenas, en Bárdenas. Sí, sí, en Bárdenas hacemos broma porque vamos cada dos por tres a grabar. Sí, cuando estamos ahí hicimos, no volvemos hasta la semana que viene. No volvemos hasta la semana que viene haciendo broma porque hemos sido cuatro veces de hacer los últimos... Es muy favorito, ¿eh? Porque es fácil. Es fácil hasta aquí al lado, es bonito y es bueno, es del oeste, ¿sabes? Te lo pone fácil el paisaje. Sí, sí, sí. Y va un poco con el rollo de la marca así un poco salvaje, canalla, entonces siempre vamos allí porque... Lo sacas la cámara y es un... Y ya está. Es un spot de tele. Total. ¿Y cómo trabajáis? ¿Vosotros estáis también detrás siempre de la idea creativa de... Siempre. ¿Cómo queréis hacer campañas de publicidad? ¿Qué queréis hacer? ¿Tenéis también un equipo que os aconsejo algo? Tenemos equipo de contenido pero equipo de dirección creativa somos nosotros. Somos... Bueno, de hecho es el equipo más grande, tú y Jay. Somos siete de contenido y nosotros dos que llevamos toda la... En total somos 17 ahora. Ahora somos 17. Y somos... Es un equipazo para llevar un año y medio y 17. Sí, sí, o sea... Yo también somos 17. Ya, pero es lo que te digo, que es un... Que nosotros vamos a mucho más público, ¿sabes? Es decir, es un poco diferente. Claro, claro, claro. Pero que al final nosotros, con el equipo de media, nosotros lo que somos muy buenos, este es un animal, que es en todo lo que es creatividad y todo esto. Y eso es lo que más nos gusta y lo que más disfrutamos. Que me ponga unas gafas. Vale, ahora. Ahora os cuento las gafas. Las gafas son muy guays. Las gafas son guays, ¿no? Ahora... Nos quedan fenomenales. Me van genial porque viene este tan blanco, que me las ponga y está moreno. Que saldría... Saldría perfecto. Sí. Porque si no... Se deslumbra. Somos muy de llevar gafas así... Sí. Un poco más normales y con las gafas así. Me ha encantado veros por las otras que os mandé... La primera colección que os mandé. Yo me las puse mucho. Sí, hasta que se rompieron. De hecho, nosotros estábamos planteando hacer unas gafas. Sí, pero nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y esto de esta... Me parece genial, ¿eh? Es superlícito. Es superlícito. Ah, no. Es superlícito. Y además, yo creo que una marca de joyas se presta mucho también a... A expandirse un poco en accesorios. Sí. Bueno, es lo que decimos nosotros. Somos una marca que ahora vende joyas, pero nuestra idea en un futuro... Es acabar. Por el no cercano es hacer todo. Pero bueno, por qué trabajamos tanto la marca. O sea, a pesar de un poco de merch, tipo camiseta... Todo, todo. Pero hacerlo bien, bien, bien hecho, long term, esa es un poco la idea. Pero bueno, también te digo, cosas así tan guays, así diferentes, short term es un poco difícil que lo hagamos porque... Solo por volumen de equipo y... Hombre, claro, ¿no? Y además, cuando tengáis superclaro lo de las... Ya tengáis todo el proceso de hecho de esto, pues ya os metéis en lo que os haga falta. Sí. ¿Trabajáis vosotros como por cápsulas o tal? ¿Cómo va esto? ¿Féis colecciones cada año? ¿Cómo funciona el mundo de la joyería en ese sentido, no? Porque la moda siempre es como primavera, verano, otoño, invierno... Metes una cápsula. ¿Vosotros tenéis calendarios marcados algo? ¿Tenéis...? ¿O cómo lo lleváis? Nosotros tenemos la primera colección que sacamos, al primer drop. Se mantienen los best sellers siempre. Vale. Durante el año sí que queremos sacar seis colecciones al año como mínimo. Porque... Seis colecciones, eso es un montón. Sí. Sí, pero sí es lo que decimos, ¿sabes? Mucho más... Algo más urbano, algo más... Es más fácil de hacer también. Es más fácil de hacer también. Es más fácil de hacer que hacer una pieza con el patrón, ¿sabes? Sí, 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 sí. Bueno, también te digo que en la ropa también puedes hacer un pantalón con un patrón bonito y cambiando de colores, y sacando colores. Hombre, claro, nosotros lo hacemos también. Claro, nosotros no podemos hacer esto. Nosotros tenemos la página de classics, ¿sabes? Sí, sí, sí. Están toda la vida la misma camisa cada temporada de un color diferente, el pantalón que sienta bien que se vende. Exacto. Es un poco complicado inspirarte tanto en sacar piezas siempre que digas, guau, me gustan. Porque sacar por sacar, pues no... Ya. Y la gente, tenemos 35% de recurrencia, o sea, la gente compra otra vez. Le gusta mucho y sigue. Y hemos sacado este año solo tres colecciones. Sí, sí. O sea, que nos están pidiendo por favor sacar más y más. Sí, lo guay es tener... A lo mejor menos tal, pero más drops a lo largo del año. Que la gente le guste. O sea, que cada cosa que se hagamos es algo que se pueda poner. Sí. Cuéntame un poco también tú todo lo... La colección. Es la segunda que hacemos. ¿Os acordáis que la primera que hice era como más futurista, todo metálico, tal, dos milero, más petarda, muy rosa, muy tal. Y lo que se hizo reconocible la gafa, que para mí creo que es lo más difícil, ¿no? Hacer un producto que al final de verlo, igual que vuestra carita feliz, triste, tal, no sé qué, que algo que lo veas y que ponga marca tal, ya sepas de qué es, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno y lo bonito que conseguimos con la otra colección fue lo de la patilla. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Que llevaba los tres como retrovisores estos y funcionó, funcionó. Era como que mirabas por él. Entonces, ahora, no sé si os va a hacer a vosotros, pero yo a la vez que termine una colección, la siguiente, quiero hacer algo que no tenga nada que ver, que es como lo contrario, ¿no? Claro. Y el otro era como muy de máquina, una cosa futurista y ahora quería hacer, pues, algo que tuviera ese aire futurista también, que a mí me gusta, pero un poco de dentro y luego todo lo contrario. Si las otras eran finitas de metal, esta quería pasta y tal, porque a mí también me gusta la pasta, el caray y todo esto, mucho más, mucho más pesado. Entonces, mantenemos esto. Me encanta esto, ¿eh? Mantenemos esto porque es un poco la misma historia de las cifras reconocibles de otra vez. Son muy guays. Los colores son guays. ¿Están todas aquí? Aquí están todas. Estas son muy guays. Estas son guays. Las que tú tienes... ¿Qué son? Estas también las hay en marrones. ¿No están por ahí? Estas son un poco fuertes. Estas son un poco... A ver, a ver, a ver cómo te quedan. Estas son un poco fuertes. Estas nos quedan bien. No, estas de fiesta en verano, lo mejor. Sí, como la... Muy guay. Sí, en verano, sí. Esto es muy guay, ¿eh? El barco. Esto es un... Una cosa... Es súper guay. Medio parodia que hemos hecho, pues... Me parece increíble. Como si fuera una revista, el súper pop de... Me encanta. De Palomo con Mo y tal. Me parece súper guay. Está guay ahí hasta... ¿A las pegatinas? Pegatinas. ¿Son pegatinas? Sí. La página de pegatinas. Me han puesto a ver quién coño se va a querer poner mi careto en su ordenador. Pero bueno... No, pero... ¿Dónde lo consigue la gente? Esto llega con el seeding. Ah, qué guay. Con el seeding de las gafas. Y si compran las gafas con pre-order, que te llega la revista. Y te llega esto, que a ver qué pasa tú también. Que esto no... La gente... Que ahora está volviendo locos. Ya sabéis, pre-order. No se lo puede comprar de ninguna manera. Para pañera, para la cabeza, para el verano. Pero si... En pre-order, ya lo sabéis, que hay que comprar en pre-order. Esto... Porque te llega y... Haces un poco así... Tú te pones bandanas. Vosotros soy muy de... De bandana, ¿no? Sí. De así un poco pirata en verano. ¿No? Yo... A mí me encanta esto para verano. A mí también. Sí, sí, sí. Con las gafitas. Naranjas y esto amarillo. ¿Cómo que con esto? La gorrita encima también. La gorrita encima del pañuelo, eso es lo más. Lo más. Es de verdad. Oye, ¿vos no siempre os ha gustado la moda? ¿Cómo empezáis con esto? ¿Y por qué empezáis con Instagram? Y a ver que esto os está funcionando. ¿Y desde qué edad? A ver... Yo tarde, yo es que realmente nunca... No, pero ¿tú te ha gustado la moda desde pequeño? Bueno, la moda... O sea, ¿os conocéis...? Ah, no. No, no, pero igualmente la moda. Quiero decir, la moda... Quiero decir que... Moda no hace falta en desfiles. Vestirse bien, ¿sabes? Tener curiosidad por vestirte, por ser un poco diferente, por... Darle un poco... Momento bomber, pantalón alto, ¿sabes? O sea... No tan exagerado, obviamente, como ahora, porque cada vez vas descubriendo un poco más tu estilo y vas viendo un poco más lo que te gusta y, ¿sabes? O sea... Vas viendo un poco más hacia donde tira tu mismo rollo. Sí, 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 sí. También, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta, o sea, no decir tengo este rollo y siempre ir con ese rollo, ¿sabes? O sea, de repente me gusta cambiar totalmente, pum, y ponerme algo que... O sea, de pasar de llevar unos pantalones por aquí a por aquí, es algo que te quiere decir. Exactamente. Y... Me encanta. Sí, ir de vaqueros, o sea, el momento vaquero nos encanta. Este rollo con las botas, con todo. Sí, sí, sí. Y después, hippie... Vaquero, vaquero, how well. Hippie paulas, hippie paulas también. Sí, sí, sí. Todo un poco... Hippie verano... Un poco todo esto. A mí también me pasa que al llegar el verano y... Colores, colores, gafas, gafas de colores, todo. Yo en invierno soy señorito y en verano... Hippie. Yo bañador y fuera. Me quedo tan ancho. Bueno, claro. Todo el día. Esa suerte. Hombre, no, no, no. Pero que descalzo todo el día, ¿eh? Yo me voy a los restaurantes, descalzo. Sí, descalzo, pantalones estos de colores. Sí, sí, sí. Bueno, Ibiza el año pasado estuvimos 15 días. Ahí es donde cogimos COVID. Ah, ¿así es COVID? Él. Yo, post Ibiza, sí. Claro, no tomaba malas precauciones. Estamos grabando un directo, pero vamos, ya mismo. Están borrachas, pero bueno, no pasa nada. El sábado, no me lo permití. Veraneamos en la Costa Brava. En la Costa Brava, claro. Él tiene su casa en la Costa Brava y ahora ya, como es suya, es de los dos. No, llevo cinco años que llevo, que me está invitando cada verano en la Costa Brava. Es que decimos que somos uno, ¿sabes? Claro. Ya nos hemos, pero estamos casados, tío. O sea, estamos juntos. ¿Vos tenéis novias cada uno de vosotros? Sí, yo una. No, novias, tío, claro. Sí, sí, sí. Tres cada uno. Sí, sí, sí. No, yo no tengo novio. Pues nada más, pues ya está. Mira mejor. Ha disfrutado de la vida. Sí, disfrutado un poco de la vida, ¿no? Sí. Y Joan has de disfrutar. No, no. Muy bien, ¿qué haces? Pues pobre. Ah, pues eso. Pues va, en la Costa Brava, ¿y tú? ¿Tú dónde eres? Yo soy de Córdoba. De Córdoba. Vivo en un pueblo, en plan, en medio de la nada, también, que se llama Posadas. Posadas, bravo. Y tengo allí el taller. No, no me... Ah, o sea, ¿no vives en Madrid? No, 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 no. Tú vives ahí. Yo tengo un taller allí todo el año. Pero estás en Madrid... Vengo a Madrid casi todos los días de semana o cada dos semanas, todo así. Y luego, como yo también, otra parte de mi curro es hacer un programa de pelea. Vale. Ah, el de... El de Maestro de la Costura, en Televisión Española. Bueno, pues sí que esos tres meses que estoy rodando aquí en Madrid sí que me pones un piso y estoy aquí los tres meses más. Claro. Pero mi casa, casa, está ahí. Tú lo estás presentando. Sí. Qué top, ¿no? Soy como un jurado... Claro. ¿Eres estricto? No, yo soy el bueno de la pandilla. Eres el bueno, ¿no? Sí. Porque tanto en este programa como en el de Masterchef se ponen muy duros. Sí, es exactamente como lo de Masterchef, ¿vale? Y nos piden ser duros. A mí desde el principio era en plan, venga, intenta ser duros. Pero es que ya se han dado cuenta de que no... Que no lo eres. Ah, qué bueno. Es que no me sale. Yo ni siquiera he hecho una bronca en mi taller. Es que no... Pero es que la gente debe estar allí, claro, todo el mundo esforzándose el máximo y dices, a ver, tampoco te voy a llegar aquí. Bueno, es que debe ser muy difícil. Es muy jodido, muy complicado. Luego a mí me tienen cariño porque... A ver, también lo sé. Yo soy muy joven, ¿sabes? A mí me da vergüenza. ¿Tú de qué año eres? Yo del 90... Bueno, muy joven, ya no soy tan joven, pero vamos. Ahora tengo 29. Soy del 92. Como el Palac, con mi hermano. Como la Nina, sí. Sí, sí. Del 92. Y a mí me da puro echarle a una señora de 50 años la bronca porque ha cosido mal un vestido. Claro, es que lo hacéis todo muy a mano, muy artesanal. Qué guay esto. Está todo en España. Lo nuestro es absolutamente todo en España. La mayoría en el taller de posada, que por eso yo no vivo en Madrid, porque allí tengo un taller precioso, grande. Yo vivo arriba con mi perro, el taller está abajo, tenemos jardines... ¡Pues ya vendremos! Ojalá, tenemos que tener ahí un lo que sea. Todo el mundo que ha venido con multiópticas, Marta y tal, que vinieron, les encanta ver el sitio. Tiene mucha... Tiene mucha magia. Tiene mucha magia. ¿Y cómo empezó todo? Te inspiras. Ahí te inspiramos de la historia, de cómo empezó. La historia, pues empezó hace cinco años o así. Yo estudié en Londres, ¿vale? Y en la carrera, en la colección de final de carrera, me vine a España a hacerla. Quise hacer algo muy español porque yo estaba enamorado de Londres, estaba encantado de vivir allí, pero empecé a echar de menos esto. Hice unos abrigos con mantones de manila, de flores bordadas, de flecos, una cosa muy femenina para chicos, sin ninguna intención de nada. Y de repente, de esa colección, que eran seis looks, empezaron a llamarme revistas, cosas, empezó a salir en todos lados. ¡Qué guay! Y dije, oye, igual, igual, ojo, igual hay que hacer algo. Y ya hice una colección de condiciones que presenté en Madrid sin que nadie tuviera ni zorra idea de quién era. Aquí en un pisito, una cosa underground, llevaba aquí a la zona de la moda de Madrid. Todo el mundo me decía, en plan, ¿tú quién eres? Búscate la vida. Hicimos esto y desde el primer desfile que hicimos en esa casa, pues de repente vinieron las cuatro personas claves que tenían que estar, empezó a correrse la voz, empezamos a vender en Nueva York en opening ceremony al mes. Nos llamaron de todas, folk de Nueva York, todo esto, fuimos allí y todo empezó a lanzarse. Y a los nueve meses ya estábamos presentando en la pasarela de Nueva York, invitadísimos, con un front row que te mueres. Todo el mundo se volvió loco por nosotros, porque en verdad que era una cosa, en ese momento, escandalosísima. Muy bonita, muy romántica y tal, pero que no había marca en ese momento que retratara al hombre con tanta libertad como yo lo hacía. Y cuando empezamos a Nueva York ya, pues hay ya el New York Times, todo esto, bla, bla, bla. Y en dos días, pues ya se conocía en todo el mundo. Ya después de Nueva York nos invitaron a París, que es digamos el sitio más complicado, más chingo para entrar. Donde llegar, tal, son muy snog, muy estrictos. Sí, sí, es que lo son. Y hasta ahora hemos estado presentando en Madrid también, porque yo he sido aquí en Madrid, yo podía hacer los shows más grandes, más guays, con 800 personas en el público, cortar un hotel, que nos dieran un hotel entero, el Hotel Wellington, hacer como si el hotel fuera un hotel que se llamaba el Hotel Palomo, llenarlo de gente, de modelos, por todos lados. Eso es increíble. Eso lo podíamos hacer aquí. Eso es increíble. Claro, y eso fue un momento mediático, es que a mí se me fue la olla, que te mueres. Pero era un momento que estábamos aquí... Pero esto hace nada, esto hace un año y medio, esto, ¿no? Bueno, esto hace, va a hacer ahora dos años o así, dos años o tres. Digo, se me fue la olla. Pero hace tanto hacemos, este año es nuestro quinto aniversario de Palomo, o sea que tampoco hace tanto, tanto que empezamos. Una pregunta. ¿Os habéis autofinanciado o he tenido inversores? Todo autofinanciado. Todo autofinanciado. Tengo que contaros que hay momentos de estrés en el camino, ¿no? De cuando estás más desesperado. En todo ese momento que de repente estás aquí, que te ves que te has metido en un ritmo vertiginoso, y tienes que estar ahí, de repente, un desfile en París, un desfile en Nueva York, eso es de unas pastas que no os podéis ni imaginar. Pero claro, decíamos, hostia, es que hemos llegado aquí, esto hay que hacerlo como sea. Es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bien y necesitamos este modelo porque es bueno, porque hay que hacerlo bien. Y entonces... Siempre hay un poco más, un over budget de, sí, sí. Bueno, pero... No, no, porque te sale una oportunidad que no puedes rechazar. Claro, y estábamos todos tan ilusionados. Sí, sí. Que era como venga, 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 venga. Sí, sí, sí. O sea, es imposible que hayamos caído y de repente... Decir que no te sale más caro que hacerlo. Claro. Y de repente, ya que estamos aquí, esto no se lo imaginaba nadie y esto parece que es un... Esta cosa increíble que está pasando, no la podíamos dejar pasar y fuimos, fuimos, fuimos. Cuando empezamos a vender un montón, éramos tres en el taller que no teníamos ni idea. Llegábamos tarde a los deliveries, la producción iba fatal. O sea, que hay momentos que te das una hostia y todo el rato lo achacas a... Entonces, ¿qué necesito más pasta? Porque ahora, si estamos aquí, necesitas meterla... Bueno, pues más pasta para todo en general, ¿no? Y al final, aguantando, aguantando, porque en muchos momentos hemos dicho, venga, inversores, tal, no sé qué. Pero eso da mucho miedo, ¿sabes? Además, en una marca como la nuestra. Sí, sí. Hay que aguantar. Por suerte hemos tenido mucha gente que nos ha asesorado en ese sentido de... Aguantar si podéis. Aguantar, ¿no? Si podemos, vamos a aguantar, vamos a aguantar y al final, gracias a la pandemia también, que es una putada, pero también te ha dado tiempo para mirar todo con perspectiva, parar un poquito y empezar a ver. Pues hemos ido ya poniendo todo en su orden, centrándonos en el online que te mueres, porque es todo. Al final, nosotros también somos una comunidad que sale de Instagram y todo esto. Sí, sí. Y... Y para adelante. Increíble. Otro rollo, otro rollo. A ver, ¿qué tal? Felicidades, porque... Gracias, pero ya... No, pero cuando salen bien las cosas, la gente de fuera se cree que, coño, han hecho algo, pero... Sí, 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 sí. Pero y si te sale mal, luego es cuando dicen que es muy difícil. Pero aunque te salga bien, es que es muy difícil que salga bien las cosas. Es extremadamente... ¿Tú eres solo founder? Sí. O sea, eres 100%. Bueno, con mis dos padres. Vale. Eso es dificilísimo. Sí, sí. Y yo vengo de una familia muy normal, ¿eh? Que no te voy a decir que vengo de una cuna de mis padres y se dedican a la moda, ni somos millonarios. Era por el estilo. Todo lo que... Mis padres se me han creído siempre lo que yo quería hacer y todo lo que han podido... Me han apoyado siempre. Pues... Qué fuerte, tío. ¿Vosotros tenéis algún socio más? No. Él y yo... Somos uno, entonces... Somos uno, es la empresa. O sea, uno que tiene el 100%. No, pero... A ver, es una suerte también tener un partner. Sí, sí, sí. Que te entiendas como nos entendemos. Porque tienes el down... Uno tiene el down y el otro tiene el up. Lo que pasa es que... Mierda, ¿qué haremos ahora? El otro... Pum, para arriba. ¿Y hay uno que se dedique más a la parte creativa y otro a la parte... Business o un poco los dos? Hemos ido por temporadas. Que de moda. No, porque también te digo que casi que no aprendimos nada, ¿eh? Es más... Es más de ir metiendo ostias, ir viendo cómo se hacen las cosas que otra historia. Pero sí que nos gusta mucho... Bueno, el otro... Bueno, ayer, viniendo desde Barcelona en el AVE, estábamos hablando de que... Ya no es lo que estudia la gente, el currículum que tiene, sino las ganas que tiene de hacer las cosas y la implicación de las personas. De que realmente estén dispuestas a estar ahí como salvajes. Sí, sí, sí. Y ser buenos. Hoy en día realmente te ves a un fotógrafo de puta madre que no tiene necesidad de haber estudiado para ser fotógrafo ni nada por el estilo. Al final, la gente que se lo curra de cual... Vosotros no habéis estudiado para hacer folleros, ni mucho menos. Es tener gusto, tener ojo, tener ganas. A ver, te digo que esto sí que nos hubiese ayudado al principio. Un poco, sí, pero... Al principio, ahora ya no porque íbamos... Igual os hubieran puesto en las cosas en así o así, muchas veces mirar una mirada fresca e inocente. O sea, yo, mira, por ejemplo, yo tenía que entrar en una uni, yo era bastante buen estudiante. Este no era tan buen estudiante, pero yo era bastante, bastante buen estudiante. Y en la CL no saqué la nota que tenía que sacar, muy auto-oxigente conmigo mismo. Y no pude entrar a la universidad que quería. Bueno, como si me hubiera caído el mundo en su momento, ¿vale? Y acabé entrando en otra universidad. Y, porque entré en esa universidad, tuve más tiempo para desarrollar todo lo que es Instagram y todo. Claro. Porque si no, en la otra me hubiera solo centrado en eso, ¿sabes? En estudiar, ya. En estudiar. Tengo algún amigo que está centrado solo en estudiar, que es un crack, ¿eh? O sea, lo admiro máximo, pero ahora pienso y digo, joder, yo no... Suerte que no he estado en ese camino, porque a mí no me gustaría eso, ¿sabes? Ya. Y ahora estoy mucho más creativo. Y me he puesto en el mundo creativo, que es algo que dice, tío, que me llena muchísimo, ¿sabes? Y que conocer a gente como tú y que hace colaboraciones como gente como Dios diga, se confía en gente como tú. Y cosas así que realmente se ve, pues, partnerships y se ven cosas que realmente... Sí, sí. Que estás allí, ¿sabes? Que te inspire, que te llene, que te descubra con tu nueva. Hemos tenido la suerte de que a través de 2J hemos conocido a gente súper interesante. Ya. Todo... Gente creativa, gente del mundo empresarial, súper, súper, ¿sabes? Como gurús del marketing. Sí, 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 que te sorprendería. Que vas a hablar con ellos y dices, guau, es que ni con dos años de carrera aprendo esta lección tan rápida que me ha enseñado este tío. Y que tienen, como les digo, este selfless... Que son súper... Que dan sin despegar nada, ¿sabes? Sí, 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 sí. En el mundo ese de los emprendedores y todo el mundo... Hay mucha gente que quiere estar allí. Escúchame. Yo, por ejemplo, necesito no sé qué tal, necesito un contacto en París, no sé qué, yo hablo contigo, ¿sabes? Y tú, mira, pues habla, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, que sea así me ha sorprendido y me encanta que sea así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque es todo el mundo así y nosotros también... Al final tenemos que ayudarnos entre todos, está claro. Está claro. Está claro. Cuando necesitéis hacer pañuelos, pues me llamáis. Pues ni lo dudes, ni lo dudes. Al final, lo más difícil, lo que más yo creo que es difícil en todo esto es que, de lo que tú haces, que me parece, encontrar este nicho que has encontrado tú y conseguir venderlo, o sea, me parece... Increíble. Como construir una pirámide, o sea, igual en los... Te crees que no existe esa gente del mundo, pero que sí que la hay, todo el mundo, o sea, hay muchos chicos como nosotros que quieren un pantalón de cuadros rosas, coño. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y planes de futuro? Ese es muy bueno. Pues seguir trabajando, tenemos una colaboración buenísima ahora que sale en nada, en un mes o así, una marca francesa muy conocida. Con Jampo el botín, Jampo el botín. Eh... Que sale ahora, que va a ser muy guay. Es muy guay, eh. Tenemos otra gorda con una marca de... ¿Sapato? Sportswear internacional, muy guay para... No puedo decir nada, ¿eh? No puedo decir nada así, que el micro no lo escuche, se hace así. Otros planes no tenemos. Eh... Quiero hacer un desfile en septiembre por fin presencial. ¿Se va a poder? Pues no sé, porque la idea que tenemos es de estar al aire libre. Hacemos quinto aniversario de Palomo. Yo siempre he hecho desfiles enormes y justo llevamos dos temporadas haciéndolo grabado, sin público, tal... Sí, es un coñazo. Es guay lo que hemos hecho, lo del vídeo, tal... Sí, es otra forma de experimentarlo, ¿no? Pero lo bonito, lo que ha enganchado un montón de gente a Palomo es que venían a los desfiles... Sin por qué. Y se quedaban en plan... Un cuadro. Los metían en mi mundo, estaban la hora o las dos horas que duran aquello en el evento, que no se querían escapar, se metían en mi atmósfera, comprendían todo, se emocionaban, se reían, lo que fuera, ¿no? Pero yo soy muy capaz de poner esa energía en un desfile, ¿no? Y eso ahora pues no lo tengo. Entonces, en septiembre queremos volver a esa cosa de desfile físico. En aire libre lo quiero hacer en Córdoba, que es mi ciudad. ¡Qué guapo! Porque yo creo que también una cosa buena de la pandemia es que se ha deslocalizado un poco todo, da igual donde estés, que con Instagram y tal llegas a todo el mundo. Al final, tu cliente está en Los Ángeles y tampoco está en París, en la puerta de tu desfile, ¿sabes? Entonces queremos hacer un viaje en Córdoba y... y ya está. Seguir currando como cerdas, que es lo nuestro. Pues muy bien. Pues nada, chicos, vámonos a... A tomar unas copas, ¿no? A tomar unas copas, ¿no? A disfrutar un poco de Madrid, que ya vamos aquí un buen rato charlando. ¿Cuánto debemos llevar? Una hora, ¿no? Sí, yo creo que estamos ya de sobra, ¿eh? Desde hace un buen rato, lo que pasa es que al final... Al final... Mejor, mejor. Sí, 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 sí. ¿Eh? Va. Pues vamos a despedirnos con las que les da gana a ellos. Mira, yo... Es que hay otras como esas del tema. A ver, estas verdes, no, a mí me gustan estas verdes. Ah, no. Estas son estas. Estas son diferentes, ¿no? Y no están estas en verde. Esas están en... ¿dónde están? Se han vendido. Estas muy toscas, ¿no? Ah, y no hay nuevas. Soldado. No, a ver. Mejor estas que estas. A ver, esta que es B, ¿eh? A ver, esta que da mucho rollo también. A ver, esta que es B, ¿eh? Estas, estas tres yo me las voy a... Las puedes... Sí. Sí. Hay otras como esas, pero en... En Carey con el cristal verde. Estas también son guays. Estas también son guays. Estas también me gustan. Estas también me gustan. Estas también me gustan. Es que... Ayer había un espejo por aquí. No, no, que es broma, que es broma. A ver... En realidad hay un espejo. En realidad hay un espejo. Ahora ya. ¿Qué es esto? Pero en realidad os quedan de puta madre todas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estas tres son guays, ¿eh? Unas de... No te gustan mucho. Unas de cada. Sí, hay algunas que son un poco más. Este verano no os olvidéis de llevar vuestras gafas y vuestros anillitos. Exactamente. Es como ir desnudo. Es como ir desnudo. Es como ir desnudo. Oye, yo un collarcito, un anillito o algo... Hombre, claro. Me tengo que agenciar, ¿eh? Chicos. Alguna cosa. Que yo también voy de colgarme todo lo que... Eh, en serio. Las nuevas colecciones son ha pasado. Pues me ha encantado. A mí todo ese momento también me encanta. Bueno, la plata me encanta. Y esta coña también me encanta. Yo, de hecho, el que llevo es un poco este rollo. Bueno. Nos despedimos y ahora ya vamos a ayudar. Bueno, chicos de Twitch, YouTube, Instagram, donde estéis. Swipe up, las gafas. Muchas gracias por venir y aquí nos quedamos que es sábado y vamos a ver si disfrutamos un poquito. Muchas gracias. Gracias.